Me gustaría aprovechar esto para, si me podéis responder a dos curiosidades, dos cuestiones que creo que acompañan a muchos alumnos en psicología. La primera es, ¿qué sería el verificacionismo y por qué no sería, se supone que no sería una buena opción, en concreto en respecto a los procesos cognitivos? ¿Los procesos cognitivos existen? ¿Nos podemos comprometer con su existencia al igual que nos comprometemos con el electrón? ¿Es comparable? ¿Está mal planteada la pregunta? Como Gustavo, probablemente no se pueda quedar todo el tiempo que conteste el primero. Bueno, entonces, tu pregunta es, ¿cuáles son las objeciones al verificacionismo? Estamos hablando del verificacionismo tradicional, como lo presenta, por ejemplo, Alfred Ayer, en su libro, ¿verdad?, Lenguaje y Lógica. Estamos hablando de eso, ¿verdad? No conozco tanto el tema, pero lo quería encarar en el sentido en que en psicología tenemos una especie de debate entre conducta y cognición, pero la conducta, en mi opinión, no es la respuesta del organismo, sino que es un concepto que hace referencia a respuestas, pero es un concepto. Entonces, sería si las respuestas que hace un organismo, que yo coja esta botella, es una respuesta asequible para mi conducta, que, sin embargo, los que defienden el concepto de conducta no solo hablan de que coja la botella como respuesta, sino antecedentes anteriores, etc., ciertas relaciones funcionales. Y, sin embargo, del lado de la cognición, pues tendríamos que existen unos procesos cognitivos, que hay algún tipo de actividad cerebral que media ese esquema de estímulo, organismo-respuesta, en que yo coja esta botella. Ese sería mi debate, mi pregunta, si el verificacionismo, en cuanto a que debo de introducir esa variable organística, ya que se supone que no es observable, y supongo que eso es a lo que hace referencia al verificacionismo, si no es así, perdón, y me he equivocado, o debemos de adoptar ese punto de vista respecto al organismo, y aceptar que existen, o no, si es que es pertinente aceptarlo, la existencia de los procesos cognitivos. Bueno, entonces, el tema es mucho más amplio de lo que entendí originalmente, y muy sucintamente digo cuál es mi visión. Estamos tocando el tema del conductismo, que es algo muy, muy amplio, y que tiene una historia muy amplia también, desde el principio del siglo XX a la actualidad, y que ha ido evolucionando, y también el tema de la psicología cognitiva. Entonces, lo que yo entiendo es lo siguiente, en el caso del conductismo, y aclaro que estoy hablando sin ser experto en el tema, estoy dando simplemente opiniones, y estas opiniones pueden estar perfectamente equivocadas, y seguramente las de Antonio van a ser muy superiores a las mías. Pero lo que yo esencialmente entiendo es que el conductismo ha jugado un papel muy importante en una época en la cual los estándares científicos en psicología no eran rigurosos, introdujo estándares científicos, puso el énfasis en la importancia del medio y de la influencia del medio en la conducta humana, y, inspirado probablemente por el positivismo de la época, trató de testear esas teorías simplemente a partir de observables manifiestos, como por ejemplo la conducta humana. Eso yo creo que ha cumplido una función importante, se han desarrollado técnicas que se han probado que pueden ser efectivas, cuando uno aplica eso a desarrollar tecnologías para tratar trastornos de la conducta, ahora, mientras tanto, por suerte el psicoanálisis y toda la psicología dualista empezó a retroceder, eso dio lugar después al desarrollo de otras formas de atacar el problema, que no son tan caja negritas en el sentido de que lo que pasa en mi cabeza es una especie de caja negra, y se empezó a poder estudiar cómo son los procesos cerebrales que están asociados con esa interacción con el ambiente y en la generación de esas conductas. Entonces, eso ha evolucionado muchísimo con el desarrollo de las neurociencias, en parte llevó a la revolución medicamentosa de los años 50 y 60, que permitió reducir enormemente la cantidad de personas que estaban internadas, internadas, digamos, por problemas psiquiátricos o trastornos de la conducta a través de las medicaciones, y las medicaciones se pudieron desarrollar porque empezó a haber una comprensión más cabal de los mecanismos que operan dentro del cerebro para que ciertas conductas puedan ser posibles. Entonces, en mi opinión, los dos enfoques son complementarios, no son excluyentes, deben ser complementados. La relación, si ustedes me permiten, yo les comenté al principio, soy físico, la veo similar a la relación entre la termodinámica y la mecánica estadística. La termodinámica surgió primero que la mecánica estadística, me mostrató a los sistemas térmicos como básicamente cajas negras con ciertos parámetros macroscópicos perfectamente observables y tuvo un éxito extraordinario que produjo la revolución industrial. La revolución industrial del siglo XIX se debe al desarrollo de la termodinámica, posibilitó el desarrollo de la máquina de vapor, de la locomotora, a su vez de la generación de energía eléctrica, una revolución extraordinaria. Pero bueno, llegó un momento en que fue necesario entender esas variables macroscópicas, observables, termodinámicas, como la temperatura, la presión, el volumen. ¿Qué son? ¿A qué obedecen? ¿Cuáles son los mecanismos internos que hacen que esos sistemas se comporten como se comportan? Y bueno, eso llevó al desarrollo de la mecánica estadística por parte de primero James Clerk Maxwell y luego Ludwig Boltzmann. Y finalmente terminamos entendiendo que lo que se llama temperatura, en realidad es una manifestación del efecto colectivo, en realidad es la energía media cinética de las moléculas que forman el sistema, la presión también la podemos entender en función de los momentos, de las partículas que forman el sistema, etcétera, etcétera. Y nuestra comprensión del fenómeno aumentó enormemente y nuestra capacidad de hacer predicciones sobre esa comprensión ahora mecanística de lo que en un momento fue puramente fenomenológico, nos posibilitó seguir avanzando y eso fue lo que dio lugar con los trabajos de Planck de fin del siglo XIX y de 1900, en todo el desarrollo, de luego durante la primera mitad del siglo XX, de la mecánica cuántica, con spin-offs o consecuencias como la explicación del movimiento grumiano y muchísimas otras cosas, una revolución en ciencia que ocurrió a principios del siglo XX. Entonces, esto, si me permiten, lo cual es un abuso, yo lo sé, de analogía, pero si me permiten trasladar la analogía al área de lo psicológico, entonces yo veo, digamos, un poco el conductismo, al menos en su primera etapa, como una especie de caja negrismo, donde tenemos variables que relacionan el ambiente con la conducta manifiesta, tenemos cuantificación, tenemos aplicación del método científico, pero todavía tenemos esa faltante mecanística que es característica de las ciencias maduras. Con el desarrollo de las neurociencias, eso se puede subsanar, y entonces de la integración de estas dos grandes ramas, yo creo que es de donde surge la psicología contemporánea. Pero insisto, esta es la visión de un físico, digamos, afecto a la filosofía, y hay que tomar la compensa. Yo creo que por ahí Antonio tiene una opinión, digamos, mucho más sólida al respecto, pero bueno, quizás esto es una primera aproximación de respuesta a lo que planteaste. Me quedo para escuchar lo que dice Antonio y después, lamentablemente, me voy a tener que retirar. Bueno, me parece una comparación muy interesante la que has hecho con la física, con la termodinámica y la mecánica estadística. Creo que ilustra muy bien este asunto, ¿no? Bueno, yo lo que diría, contestando a la pregunta de Diego, es primero, el verificacionismo como concepción de la ciencia está acabado, nadie lo defiende ya. Esa fue una propuesta del Círculo de Viena, una propuesta inicial, que el propio Círculo de Viena abandonó. El verificacionismo es la idea de que lo que caracteriza a la ciencia es la posibilidad de verificar los denunciados científicos. Y verificar los denunciados científicos se entendía como la posibilidad de establecer concluyentemente su verdad o falsedad a partir de un conjunto finito de observaciones. Bueno, los propios neopositivistas inmediatamente vieron el contraejemplo. Por ejemplo, cualquier enunciado universal es inverificable en ese sentido, y las leyes científicas son enunciados universales. Esto ya lo dijo Hume, por cierto, mucho antes, ¿no? Ningún conjunto de observaciones, de experiencias, puede establecer concluyentemente la verdad de un enunciado universal. Por lo tanto, el verificacionismo quedó abandonado casi en el momento en que se propone. La propuesta siguiente en el Círculo de Viena fue el confirmacionismo, ¿no? La idea de que las observaciones, aunque no pueden establecer concluyentemente la verdad de un enunciado, sí que pueden aumentar la probabilidad de que sea verdadero. Y en ese sentido, yo creo que las propuestas de la psicología cognitiva son confirmables. Los procesos mentales se pueden considerar como procesos reales en la medida en que explican la conducta y permiten establecer hipótesis que pueden ser contrastables empíricamente. Y en ese sentido, son perfectamente respetables y aceptables como propuestas científicas. Porque además, esos procesos mentales no implican la aceptación de nada misterioso, de nada de tipo espiritual. Un proceso mental es sencillamente lo que surge de una serie de procesos físico-químicos en el cerebro. Un patrón de expiración neuronal que obedece a leyes físico-químicas. Por lo tanto, ahí no hay ningún misterio, nada, digamos, que sea científicamente sospechoso. Y las hipótesis formuladas en términos de procesos mentales son contrastables en principio. Y de ahí que la psicología cognitiva haya tenido, además, tanto éxito como un desarrollo científico de la psicología. Yo creo que ahí hay un problema entre muchos psicólogos, porque buena parte de los psicólogos, bueno, no sé si buena parte, de una parte al menos de los psicólogos, siguen obsesionados con cuestiones de tipo metodológico, como si la psicología fuera todavía una ciencia avergonzante que tuviera que presentar cartas de cientificidad delante de todo el mundo. Y la mejor manera es parecerse lo más posible a la física. Y además a una visión de la física que es la que dieron los positivistas, los neopositivistas, ¿no? Y en realidad lo que nos ha enseñado la filosofía de la ciencia en las últimas décadas es que la buena ciencia se puede hacer de maneras muy diferentes a los modos que emplea la física. Por ejemplo, nadie discutiría hoy día que la biología es una ciencia madura, una ciencia con grandes propuestas teóricas, una ciencia con un gran desarrollo tecnológico detrás y una ciencia con modelos matemáticos absolutamente contrastables empíricamente. Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, pues tiene peculiaridades que la alejan de la física. Por ejemplo, en biología son aceptables explicaciones funcionales que apelen a la función de un órgano, por ejemplo, el papel que el órgano tiene en el sistema total del organismo, que para algunos son un cierto tipo de explicaciones teleológicas, al menos en un cierto sentido, y estas explicaciones están descartadas de la física desde Galileo en adelante, ¿no? Bueno, ¿significa esto un demérito para la biología? En absoluto. Significa que la ciencia se puede hacer, la buena ciencia, se puede hacer de muchas maneras y que hay muchos procedimientos metodológicos respetables. Y yo creo que la psicología debería, en ese sentido, pues relajarse un poco desde el punto de vista metodológico. Es decir, que no hay que estar obsesionados con imitar a otras ciencias. Hay que procurar fundamentar bien las propuestas y hacer propuestas rigurosas. Y eso se puede conseguir con hipótesis que para algunos pueden parecer extrañas a la ciencia como esta idea de que existe la mente, ¿no? Si la mente se entiende como procesos mentales y los procesos mentales se entienden como el producto de la actividad cerebral, no veo qué problema puede haber ahí desde el punto de vista científico. Una última acotación, perdón. ¿Sí? ¿Puede ser? Totalmente de acuerdo. Yo soy físico y soy el primero en sostener que la física no debe ser tomada como un modelo para todas las demás ciencias. Como dijimos al principio de todo, cada ciencia tiene toda su batería específica, específica, su dominio específico, su batería específica de mitodologías y mucho más, ¿no es cierto? Y esto es consecuencia de algo que lamentablemente no tuvimos tiempo de discutir, que es un tema ontológico, es el tema de la emergencia, la emergencia de la complejidad y de los niveles jerárquicos de existencia en la realidad, ¿no? Que si bien esto es una hipótesis, creo que es una hipótesis que ayuda a ilustrar esto que comenta Antonio, al incrementarse la complejidad aparece novedad cualitativa y cuando aparece novedad cualitativa creo que hay una razón para poder hablar de un nuevo nivel ontológico emergente del nivel anterior y una reducción simple al nivel anterior no alcanza para poder entender, para poder dar explicaciones mecanísticas en el nuevo nivel. Entonces, por arriba de la física tenemos un nivel ontológico, en mi opinión, que es el de la química, que tiene sus propias peculiaridades, sus propias propiedades que no están en el mundo de la física, y por arriba del de la química tenemos el nivel de la biología donde aún hay mayor complejidad. Entonces, no es de extrañar que requiera de sus propios métodos, que requiera de todo un enfoque diferente y un tratamiento diferente, ¿sí? Entonces, bueno, quería simplemente destacar la importancia del concepto de emergencia que tiene muchos otros aspectos y aristas y yo creo que juega un rol muy importante en la visión materialista del mundo, pero bueno, ya ahora eso se nos escapa de esta charla, pero creo que viene justo al caso de lo que estaba mencionando Antonio, y bueno, y aprovecho ya esta última intervención para despedirme y quiero agradecerles a todos la posibilidad de haber charlado, Antonio ha sido un placer conocerlo, espero que después podamos seguir a Antonio en contacto por mail, si no te molesta por ahí te escribo. Me gustaría algún día invitarte a que vengas para aquí, así charlamos tranquilo, para que vengas a ser profesor o visitante, aunque sea por un pequeño periodo de tiempo que puedas, ¿sí? Pero seguimos charlando después. Y a ustedes, caballeros, muchas gracias por la invitación y disculpas por tener que irme, ¿no? La tiranía de... Nada, de verdad que mil gracias, Gustavo. Mil gracias por el ratito que nos has dado. Le mando un abrazo. Un abrazo. Adiós, Gustavo. Gracias a ti.